Este es Silo de Ciri TV para el mundo altero Torneo en el embalse del río Cairalejo Iniciando el último mes del año 2018 Este es el torneo de Pachito Si lo de Ciri TV para el mundo alterno Aroma de gol para los rojos Tiro libre directo Aroma de gol para los azules Al marco Si lo de Ciri TV para el mundo alterno Torneo en el embalse del río Cairalejo Este es el torneo de Pachito Este inicio del último mes del año El mes de diciembre Acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Anticipamos pues el saludo de amistad El saludo de feliz navidad Y próspero año 2019 Para todas las personas que nos ven A través de nuestro canal de Siloé Ciri TV Con más de 21 mil videos Con más del 99.5% de videos Que tienen una relación directa con La barriada de Siloé La barriada que nos vio nacer Y que nos tiene equipos en esta lucha De la comunicación alternativa Siloé Ciri TV Con el merengue Al marco lo saca el arquero Cambio en el equipo del Harvey Al marco Así Así